Reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella será para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir de su amor Y tu tita me recuerda Irremediable dolor Reloques en tu camino Por mi camisita te ha pasado Ella es bella Que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De ti el tiempo en tu nada Hasta esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mi Para que nunca amanezca Revales en tu camino Por que mi vida se apaga Ella es bella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada No me cuore de mi Todavía es que la vida se está Todavía es que la vida se está Me se viva o algo no soy Hoy al verte, con otro amor así, sonriendo tan alto, yo me quedé indiferente. Lo que hubo entre los dos murió para siempre, tuve que sufrir para olvidar. Todos esos falsos juramentos, hipocresía, morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre. Queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Hipocresía. Es mi sonrisa donde escondo el leanto, mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo, que me recuerda como estoy sufriendo, y que deseos que aún estoy muriendo. Hoy al verte, comprendí que solo a ti te quiero tanto, y me quedé indiferente. Si al lado del día vives tan contenta, no hago falta más, luchar para qué. Te amo más que a mi vida. Hipocresía. Hipocresía. Morir de sed teniendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre. Hipocresía. Queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Hipocresía. 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 Estoy muriendo No se que tienen tus ojos No se que tiene tu boca Que dominan mis santos ojos Y a mi sangre vuelve loca No se como fui a quererte Ni como te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Ya amanece despierto Tan solo para adorarte Que influencias tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Ya se que me siente esclavo Y amo del universo Y amo del universo Cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Ya amanece despierto Tan solo para adorarte Que influencias tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Ya se que me siente esclavo Y amo del universo Y amo del universo Con el pincel extranjero Con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo De tantos pintores viejos Aunque la virgen sea blanca Pintale angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos vuelan Pintor Si pintas con amor Porque desprecias su color Si sabes que en el cielo También hay también Los quiere Dios Pintor Si pintas con amor Pintas con amor Pintas con amor Si tienes alma en el cuerpo Si tienes alma en el cuerpo Porque al pintar en tus cuadros Te olvidaste de los negros Siempre que pintas iglesias Pintas con amor Pintas con amor Pintas con amor Un ángel negro Un ángel negro Un ángel negro Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella será paciente Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tica me recuerda Irremediable color Reloes en tu camino Por mi comida te apaga Ella estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada De ti el tiempo en tu mano Hasta esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Reloes en tu camino Por mi comida te apaga Ella estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Música 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 Hoy al verte Con otro amor así Sonriendo tan amor Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Tuve que sufrir Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Hipocresía Morir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor Y fingiendo estar alegre Y fingiendo estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente 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 Hipocresía Es mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda Que me recuerda Como estoy sufriendo Que me recuerda Y que de senos Yo me estoy muriendo Y que de senos Música Hoy al verte Comprendí Que solo a ti Te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado del día vives Tan contenta No hago falta más Luchar para que Te amo más Que a mi vida Que a mi vida Hipocresía Morir Morir de sed Teniendo tanta agua Morir de amor Fingiendo estar alegre Queriendo amar Y estar indiferente Indiferente Mi hipocresía Mi hipocresía Es mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de senos Yo me estoy muriendo Que me recuerda 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 Y que de senad te amanecer que no me Handle No sé que tiene tu boca, que domina mis antojos, y a mí sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando, me siento morir muy veces, cuando no te estoy amando. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, ya amanece el despierto, tan solo para adorarte. No sé qué influencias tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, ya sé que me siente esclavo y amo del universo. Música De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte, ya amanece el despierto, tan solo para adorarte. Música Que influencias tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, ya sé que me siente esclavo. Música 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 Música